Rayo de luz Sino más bien que por tu gracia pueda ayudarles a caminar por los senderos del bien Amén Propósito del día Hacer un examen de conciencia sobre mi vida espiritual Y pedirle al Señor que me ayude a estar despierta Rayo de luz Ya puedes descargar la aplicación de nuestra revista en las plataformas de Apple Store y Google Play ¡Gracias!